Los respetos del pueblo se me dicen, por favor Música Como me gustan los dos puestos los que venden Tijuana, no quisiera tener uno, pues yo parlo en la semana Como me gustan los dos puestos los que venden Tijuana, no quisiera tener uno, pues yo parlo en la semana Como me gusta eso, como me gusta eso Como me gustan los dos puestos del pollo Música 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 Como quisiera que mi suegra se volviera a lagarte Música 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 Como quisiera que mi suegra se volviera un pelvaje En la presa sanalona, se partiera de su madre Quisiera que mi suegra se volviera un pelvaje En la presa sanalona, se partiera de su madre Me gusta esto, me encanta esto Me gustan los dos puestos del pollo Música 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 Que bonito nos bailaron por ai, cachulada, cachulada Se están divirtiendo por ai Vamos a seguir complaciendo por ai, cual va a ser como habrá Música